¿Qué te parece si hoy preparamos una receta con papas muy rica y súper fácil de hacer? Acompáñame a ver este delicioso resultado. Para esta receta ocuparé dos papas grandes o unas tres pequeñas. Yo las cortaré en rodajas, así como media cebolla en julianas. Enseguida en una sartén con mantequilla y aceite a fuego medio agregaré las papas y la cebolla, así como sal y pimienta para sazonar. Puedes cortar las papas en cubos pequeños si no las quisieras en rodajas delgadas. Es importante no dejarlas tan gruesas, para que así se cocinen en el menor tiempo posible. O si lo prefieres también puedes cocer las papas en agua con un poco de sal. Entonces mezclaré aquí para que las papas y la cebolla se vayan cociendo. Pasados unos tres minutos agregaré un toque de romero seco. Puedes usar romero fresco o también si no te gusta lo puedes omitir sin problema. Enseguida les daré unos cinco minutos más a las papas. Después empezaré por agregar todo el sabor de estas papas. Ocuparé media barra de queso crema que son 100 gramos, así como también media taza de crema de leche o media crema. Chile chipotle picado, para este caso le pondré unas tres cucharadas. Pondré de una vez media taza de caldo de pollo o de agua. Incorporo bien estos ingredientes y dejaré la sartén tapada por unos 20 minutos, o hasta que ya estén bien cocidas las papas, dependiendo de qué tan delgadas deje las rodajas. En el transcurso de este tiempo, mezclamos de vez en cuando las papas. Y mientras se quedan en el fuego, aprovecho para rallar el queso. Uno, 150 gramos o a tu gusto. El saludo especial del día de hoy es para nuestras amigas Adela Aventura de República Dominicana. Y para Joannis de México. Gracias por ver las recetas, amigas. Una vez que las papas ya estén cocidas pero aún firmes, daré una última mezclada. Y ahora sí, pondré el queso rallado encima. Y dejaré que el queso se derrita con la sartén tapada. Después de esto, ya estarán listas nuestras ricas papas. Esta receta queda en verdad deliciosa. Estas papas las podemos disfrutar así solitas o también podemos acompañarlas. Entonces por aquí tengo unos filetes de res que son 500 gramos, los cuales cortaré en tiras. Enseguida la pasaré a un recipiente para sazonarla. Agregaré sal y pimienta molida al gusto. Ajo en polvo o finamente picado. Así como cebolla en polvo. Por supuesto, no podía faltar el picante, así que agregaré chile en polvo. Y por último, dos cucharadas de mayonesa. Incorporo bien la carne con los condimentos. También puedes usar pechuga de pollo en lugar de carne de res si lo deseas. Una vez así, en una sartén con aceite a fuego medio, pondré la carne a guisar. Mezclando de vez en cuando hasta que quede tan cocida y doradita como a mí me gusta. O si lo decides hacer a fuego alto, hay que mezclar con más frecuencia. Si alguno de estos condimentos para la carne no te gustara y en cambio quieres poner otros, adelante que no hay problema. Lo que importa es que quede a tu gusto. ¡Y listo! ¿Viste que fácil se prepara esta deliciosa receta de papas? Y el resultado seguro te encantará. Así que manos a la obra y déjame saber en los comentarios si te gustó esta receta. Muchas gracias a todas las personas por ver e interactuar con este video. Nos vemos en la próxima receta.